Pero no creáis nada de lo que dice este tío. A ver, a ver, ¿qué vamos a cantar? Una canción que se llama La estaquera del puerto. ¿A ti me parece normal? Correcto. La estaquera del puerto. ¿Le puedes explicar a estos señores qué quiere decir esta canción? Pero yo no entiendo. A ver, he intentado memorizarla, pero es que... O sea, me faltan luces en el puerto. No entiendo nada. Falta la lumbre de tu cigarro. Se siente el faro abandonado. ¿Dónde queda la poesía, Pablo? Es verdad, tienes toda la razón, Javier. Esto es poesía, ¿no? Ajá. ¡Ay, la estaquera ha muerto! ¡Oh, oh! Bueno, yo voy a hacer lo que pueda, ¿eh? No prometo nada. No prometo nada. Si me sale un churro, me deja cantar después con tu banda. Por cierto, tienes una banda que no te la mereces. Felicidades, Pablo. A ver, pues, me va a cantar su cantante con el idioma. En la audiencia, ¡Fericis! Y así fue Las sirenas del amor Fallaron a las campanas Dice fue Al perdón, tabacarte Grinchero Y en el rumbo de Grimes Faltan luces en el puerto Tu, Mauro Llega mis ojos El luna seca mis labios El luna seca mis labios Puede ser Que en el cielo haya tabaco Y extravermos El amor Celebado Llevo tus preguntas En los pulmones Jaló en los pulmones Jaló en los pulmones Tu sangre En los pulmones En los pulmones En los pulmones En los pulmones Jaló 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 en la presión ¡Morredo, jaló en los pulmones! ¿Ves venido a este grupo? Bien, voy a cantar una de las canciones más serias de nuestro repertorio, es una canción que se la quiero dedicar al señor Javier Ojeda, que se llama Yo no me llamo Javier, en realidad fue él el que me inspiró esta canción, porque me contó que estaba todo el día...